Fueron quince días y decirte que te quiero Fueron leches donde ibas, con que se cruce primero Y ya ves que no había elevado los que desvince al capitán Fueron que el grito de poder, con que sobran tonterías Navegando por el mundo, con que sobra hipocresía Y a mí me sobraba él, en la alfombra roja de nuestro final Todos estamos en las fotos, esto es Paraguay Pero quien sabe si es así la realidad Te sigue con esta sonrisa, todo un llanto en mar Y yo era amigo Y yo era más guapo, y yo veo distinto Mucho más atractivo tenía su papel, pero no es de verdad Y yo veo más guapo, y yo veo divino Que no es real, que viene y va, y el karma estalla en tu carita angelical Que no es real, que no es verdad ¡No es real, que no es real, que viene y va, y el karma estalla en tu carita angelical Pero quién sabe si es así la realidad Que sigue con esta sonrisa todo un día tan mal Y yo la miro ¡Ahora! Y lo veo más guapo, y lo veo distinto Mucho más atractivo, hace bien su papel, pero no es de verdad Y lo veo más guapo, y lo veo divino Es el tío perfecto para andar por la calle y sacarla a pasear Que no es real, que viene y va Y en calma estalla en tu carita angelical Que no es real, que no es verdad ¡Era de tu mundo artificial! Y lo veo más guapo, y lo veo distinto Mucho más atractivo, hace bien su papel, pero no es de verdad Y lo veo más guapo, y lo veo divino Es el tío perfecto para andar por la calle y sacarla a pasear Que no es real, que viene y va Y en calma estalla en tu carita angelical Que no es real, que no es verdad Y en calma estalla en tu carita angelical Y en calma estalla en tu carita angelical